Tienes tu primera cita, cita de Tinder, y quieres que salga bien, que sea perfecta. Necesitas... droga. Y le dices al chico, píllame coca, que es lo que más me mola meterme. Yo soy así, así estoy de loca. Y el autocorrector tiene un revés muy jodido, píllame caca, que es lo que más me mola meterme. Yo soy así, así estoy de loca. Y te quedas en shock, mirando la pantalla. Has dicho caca, pasas de aclarar nada, y el pobre tipo de Tinder, intimidado, no quiere quedar mal, no quiere que parezca que no sabe lo que de verdad se mueve en la calle, y aparece con una bolsa de heces, heces humanas. No sabes cómo rechazarlas. Él está muy bueno, y te dices, tía, en el amor hay que hacer sacrificios, y empezáis a pintaros rayas con las heces, y acabáis pasándolo guay, echando un polvazo, borrachos de mierda, de amor y de asco. Y en vuestras bodas de plata te coges un ciego bien guapo, muy de reírte de todo, muy de apostar al milagro. Y en el apogeo etílico, en ese frenesí verbal incontrolado, le confiesas a tu hija. En nuestra primera cita tu padre y yo esnifamos mierda. Y la niña, que ya es adolescente, que ya pilota en esto del romance y sus ultrajes, te mira muy seria, suspira y te dice, mamá, en el amor, o te llenas de mierda, o te vas sola a casa.